qué más amigas cómo va bien o qué más estado lo que pasa es que estamos buscando el parque del lago el parque del lago del lago y saben de qué hago por allá estamos allá abajo ay que sí mira queda por allí como a dos cuadritos por abajo pero amiga pero miren a los ojos que mira para allá abajo que tenemos no es normal observando es que como si va acá sentada para lanzar la mirada ya queda muy lejos y queda muy lejos pero ya cuántas cuadras o qué como es va como a llover no hay dos cuadritas aquí derecho sí lo que estamos es como perdido eso por acá ay no pues dije los llevo nos va a llevar si lleguen o que tiene ganas tiene ganas como de llover vamos y la casa no no no